¡Suscríbete al canal! ¡Las Voltaic! ¡Las Voltaic! ¡Las ruedas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué me toca Messi de 99? Ventado y aprobado encima amarillas. ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¡Madre mía! ¡Qué guapas! ¡No puede ser! ¡Ha entrado Cherichev! ¡Por Adrián en el Villarreal! ¿Qué es este hablando ahora? ¡Es un manzal que se miro! ¡Ostras! ¡Es un manzal que se miro! ¡Ahí también! ¡Uy! ¡Que casi me sale el Dominus GT! ¡Me toca una mierda para el Takumi RXT! ¡Que no lo tengo! ¡Qué pena! ¡No lo tengo! ¡El Takumi RXT! ¡Una pena! ¡Una pena!